Hola bienvenidos a mi canal hoy solamente quiero enseñarles este antojo mío de sopitos con café para recordar un poco mi niñez y para esto voy a necesitar masa yo aquí la hice de maseca y agua por supuesto en un traste a esta agua le voy a agregar un poco de sal voy a disolver la sal porque es de grano y ya que está un poco disuelta le voy a agregar a la masa esto es para que tome un sabor saladito vamos a amasar muy bien a revolver y tú la vas a ir probando como te gusta de salado pues ya que está lista voy a poner una cazuela a calentar y le voy a agregar un poco de manteca para que se vaya derritiendo ya que la manteca se empiece a derretir lo que voy a hacer ahora es agarrar un poco de masa una bolita de masa y la voy a empezar a tortear para hacer mi sopito bien recuerdo estos sopitos que mi mamá no los daba cuando no tenía dinero para café perdón para galletas o pan ella nos hacía estos sopitos y sabían muy buenos lo voy a agregar aquí voy a hacer otro vamos a despegarlos un poquito y ahí los voy a dejar a que se cosan por un lado por otra parte tengo aquí agua calentando con un rollito de canela donde voy a hacer mi café de olla este café es un café de mojo por aquí les voy a poner la foto que es el mojo es una bolita que da un árbol se tueste y se muele voy a agregar dos cucharadas y le voy a bajar un poco porque el café de olla tiende a subir a espumar y se nos puede tirar para endulzarlo le voy a agregar dos piloncillos y vamos a revolver para que se disuelvan si pueden ver el color miren está bien oscuro este café no tiene cafeína este no te hace daño al contrario no sientes en el estómago que te daña y pues si pueden ver ya está hirviendo yo tengo aquí un poco de agua fría que le voy a agregar se le agrega para que la espuma baje y lo voy a dejar a que hierva un poquito más este café a mí me lo regalaron y agradezco mucho a la persona que me lo regaló y pues miren mientras el café estaba yo ya le había dado vuelta a los sopitos para que se cocinaban por el otro lado ya casi para mí ya están listos como este para mí ya está listo lo voy a estilar un poquito los voy a ir poniendo aquí ya nada más del olor que da el café con la canela y los sopitos ya se me hizo agua la saliva la boca perdón los voy a poner ahí a que se estilen y voy a hacer otros y pues ya mientras se cocinan estos vamos a preparar estos que ya están listos como les digo si ustedes los hacen de masa nixtamalizada pues le quedan más buenos yo les voy a hacer aquí un bordo los puedes dejar enfriar porque te puedes quemar están un poco calientes ya dejándolos enfriar para que no te quemes pero no mucho porque se hacen tiesos le voy a agregar queso las personas que han ido al rancho de villa es un lugar donde uno va así venden los sopitos también con el café le voy a agregar salsa esta salsa de tomatillo mil pero tú puedes hacer salsa de molcajete o ponerle frijoles o lo que tú quieras y pues así quedarían listos y no puede faltar mi jarrito de barro para el café el café de olla en un jarro de barro toma un olor que que se antoja muy exquisito y pues así termina mi vídeo muchas gracias por estar aquí espero que esto les haya gustado si es así por favor suscríbete a mi canal déjame tu like comparte y nos vemos aquí para la próxima